Cacharpaya Vete, dime que me vayas Hasta la vuelta negrita ¿Cómo quieres que me vayas? Sin hacerme cacharpaya Hasta la vuelta negrita ¿Cómo quieres que me vayas? Sin hacerme cacharpaya Hasta la vuelta negrita Quisiera pasar el río Sin que me sienta la arena Hasta la vuelta negrita Quisiera pasar el río Sin que me sienta la arena Hasta la vuelta negrita Ponerle grillos al diablo A la muerte las cadenas Hasta la vuelta negrita Ponerle grillos al diablo A la muerte las cadenas Hasta la vuelta negrita La muerte las cadenas Las cadenas Las cadenas A la vuelta negrita A la vuelta negrita En la vuelta negrita Quisiera pasar el río, sin que me sienta la arena, hasta la vuelta negra. Quisiera pasar el río, sin que me sienta la arena, hasta la vuelta negra. Ponerle grillos al diablo, a la muerte las cadenas, hasta la vuelta negra. Ponerle grillos al diablo, a la muerte las cadenas, hasta la vuelta negra. Ponerle grillos al diablo, a la muerte las cadenas, hasta la vuelta negra. Ponerle grillos al diablo, a la muerte las cadenas, hasta la vuelta negra. Ponerle grillos al diablo, a la muerte las cadenas, hasta la vuelta negra.